Pensaba en mi vida Pensaba en mi vida Lo que pasa es que no quería Mujer decente si soy mi amor Mamita en casa esto me enseñó Pero tu gata, tu gata, tu gata, tu gata Tu gata no soy Esta vida es muy corta y muy bella Yo también quiero vivirla Con mis amigas, con un highball Con un tequila o con un son Porque tu gata, tu gata, tu gata Tu gata, tu gata no soy Viernes y vas con tus amigos Te lavabas al otro día Casiéndote de borracho Mujería tu comida Y no me daba ni pa'l gasto Estaba, tu gata, tu gata, tu gata Tu gata, tu gata, tu gata Y le sugería a tu cerveza Tú estabas en la sala Te ponías a ver tu fútbol Tu gata no soy Eres el amor de mi vida Pero Tu gata no soy Por eso aunque te amo Tu gata no soy Y esto es Víctor de los Santos Y la descarga Eres el amor de mi vida Esta vida es muy corta y muy bella Y yo también quiero vivirla Con mis amigas, con un highball Con un tequila o con un son Porque tu gata, tu gata, tu gata Tu gata, tu gata no soy Viernes y vas con tus amigos Te lavabas al otro día Casiéndote de borracho Tú me elegías tu comida Y no me dabas ni pa'l gasto Casiéndote de borracho Casiéndote de borracho Necesitaba besos Con un poquito de caricias No tenía esta abandonada Te lo dejó a la imaginación Domingo, te levantabas El amor de mi vida Tu gata, tu gata, tu gata, tu gata Soy decente papacito, pero Tu gata, tu gata, tu gata no soy Yo también tengo derecho de vivir Tu gata no soy Te equivocaste, chiquitín Tu gata no soy Y aunque te amo, pero Tu gata no soy O te calmas O nos vemos hasta el lunes Tu gata no soy O te campaign Tengo mucho tiempo de caricias Te lo dejó a la imaginación No hay eso O te alegro a la imaginación Tengo mucho tiempo de caricias